Música Estaba buscando hacer cosas diferentes con mi vida y me vine para Madrid Empecé a escribir, a escribir, a escribir y salió un cambio de mente Música Cambio de mente es una historia de eso, de una mujer que ha decidido hacer cambios en su vida Pero en todos los aspectos, no solamente cambio de ciudad, cambio de estatus, cambio de mente Sí, algo un poquito demencial para muchos también Música Acabose, asociación de caballeros borrados por la señora Es que además cuando uno sale con un tipo como Brad Pitt, tiene que aprovechar para que le toque hasta el timbre Ven, yo espero que la colombiana esa sepa preparar comida camboyana Música Eso, eso es una acrobacia del circo del sol, ¿o qué? Música ¿Cuál es el momento más divertido de la obra? Yo no puedo decir eso porque imagínense cómo voy a quedar Para mucha gente el momento más divertido será cuando se acaba Música Con un toque de humor y una elegancia increíbles, me ha encantado Un cambio de mente es 100% recomendable Me encanta Paula, enhorabuena Me ha encantado Paula, por favor, qué espectáculo, qué regalazo nos has hecho Me encanta cómo escribe, cómo la interpreta, es una supercrack, es una mente Hay filones en cada punto del guión, está increíble, increíble La reinvención de Paula es de las mejores cosas que le ha podido pasar a los monólogos de esta ciudad Música Así que yo sí los invito para que vengan al teatro, para que pasen un rato Yo diría que es chévere, yo me divierto mucho haciendo la función Espero que ustedes se diviertan de la misma manera que yo Un cambio de mente, aquí los espero Música Música